Y aquí se viene este equipo de visita, logró la ventaja en el partido de ida, Mario, ¿podrá manejarla? A ver si podrán manejarla, el último partido fue realmente muy parejito, ganaron los últimos minutos, pero ¿podrán lograrlo de visitante? Ya veremos. En pantalla, señoras y señores, tienen a las once que hoy... ¡Ahí está, ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Qué bien que se ha cruzado el jugador! Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Iván Rakitic. Transporta la pelota a zona de ataque. Le pega y... Rakitic. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Ahí está con ese estirpe, un jugador determinante, que seguramente hoy será uno de los protagonistas. ¿Qué es impresionante? Sí. ¿Sorpresa? No. Lleva tres goles en tres partidos. Es un gran jugador. Bueno, en la entrada la pelota sigue suelta. Se acerca a zona de ataque. Muy inteligente, metiendo el balón al espacio. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Leo Mase! Es un mazazo durísimo, Mario. Están abajo en la eliminatoria. Es lo que menos querían. Pero bueno, cuando uno se equivoca, tiene que pagar las consecuencias. Arrenca nuevamente el partido. Uno a cero. ¡Gol! 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 Aquí puede haber una oportunidad. ¡Le pegue y pasa! ¡Gol! 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 Así es que aquí obtienen otro. ¡Qué duro golpe! ¡Dos tantos consecutivos! ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Y con esto el marcador está a dos goles a cero! ¡Y ahora, ahora qué va a hacer el árbitro! Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Lionel Messi. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Puede ser! ¡Gol! ¡Messi! ¡Gol! 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 Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar! Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. La diferencia es más amplia todavía. ¡Tres a cero! ¡Tres a cero! ¡Entre zona de peligro! Y va moviendo. ¡Desde ahí le va a pegar! ¡La pelota es absorbida por el portiro! ¡Se enredaron los del fondo! ¡Tremendo disparo! ¡Le ha caído bastante mal error ese disparo! ¡En algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos! ¡Se ha encontrado con la pelota recibe! No llega bien a la marca y tiro libre. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡El disparo ya ha pasado cerca! Había hecho lo más complicado que dar de cara al arco Mario y la herra. Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo y sin embargo cuando tiene una muy clara se le cerraron las ventanas. ¡Entra el jugador y quizás tenga una! ¡Queda la pelota suelta! ¿Quién no quiere? Lo están ganando fácil la pelota. ¡Qué bien como se juntan! Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¡Limpio, limpito para robar al balón! Luisito Suárez. Se acerca zona de ataque. Ha metido la pelota en profundidad. Será el defensa quien se quede con la pelota. ¡Viva! ¡Viva! Adil Rami. Todo pelota en la barrida. Está bien parado para un centro al área. La pelota que busca el espacio. Bien atento el defensa. Llegamos al medio. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción en la bombástico. Ahora Jordi Alba. Messi. Lionel Messi. Y ni está. Enorme. Se cruza bien ante el disparo. En Turín han hablado muchísimo sobre la cantidad de plata que va a poner. ¡Bien y le pega! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Se acerca y crea peligro. ¡Viva! En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Se viene un lateral. Se viene un lateral. Gabriel Mercado. Ve a que más 30 minutos le queda en el partido. entera. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha perdido la pelota Suárez Lionel Messi Buen disparo Bien el arquero en esa El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Transporta la pelota a zona de ataque Le ha pegado un sol Botoso El cabecazo Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Suárez Luisito Suárez Y lo dejaron pasar Hay portero bajo palos Terri Suárez A continuación la Liga y EA Sports nos ofrecen un apasionante encuentro en el que el Fútbol Club Barcelona se enfrentará en campo contrario al Málaga Y desde este cómodo sitio vamos a llevarle con Fernando las mejores jugadas Le va a pegar y le sale un chacletazo Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Ha pegado la pelota en un defensor Será córner Todo pelota en la barrida Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Pedro Muy buen balón al vacío Le ha pegado un zapatoso Le ha pegado horrible al balón Avisen la mamá que esto en nueve minutos se termina Este partido ya está definido con el 3 a 0 en la pizarra y sobre todo con la baja intensidad que ya se ve en el compromiso Marito Este resultado puede tener algún efecto en el próximo partido Bueno el Barcelona se enfrentará al Málaga en el próximo partido Esto ya va a terminar No hay quien lo cambie Y no solo es un resultado positivo sino también que ha dado muy buenos juegos Ahí está, ahí está, se fue cerca el balón A mí me parecía que se había ido al córner pero será saque de manos Se van acercando, viene una oportunidad clara Se jugarán 3 minutos más en este partido Busca compañía Acá ya no se jugará más al fútbol La victoria es para el Barcelona Siempre un triunfo es capaz de generarte alegrías Obviamente que nunca nadie sale triste de una victoria Pero hay muchas que tiran sombras sobre falencias en el trabajo Y necesidades que se tienen que cumplir Sí, aún ganando se cometen muchas equivocaciones en un partido Por eso siempre hay que...